Reggaeton, un poquito de dance talk y vamos por acá, acá, eso, vamos a trabajar las piernas ahora, pa, eso, para el otro lado, oye, ajá, eso, vamos hacia abajo, eso, pa, espérate, un poquito, ahora sí, un poquito de reggaeton, eso pasa siempre a la una de la mañana en la casa de Rachel, trabajar el pal, pa, abajo, pa, arriba, otra vez, pierna, para atrás, eso, hacia abajo, eso, reggaeton, listo, pa, al lado, pa, al centro, otro, otra vez, ajá, como se relajó uno en esta clase, otra vez, pero qué pasa, para atrás, ahora vamos a entrar a los pasos un poquito sexy, cuidado, eso, otra vez, vamos, vamos, anota mi teléfono, ajá, para la, este es mi pin, este es mi pin, saca los de abajo de pantalla, vamos, listo, ahora, ah, eso, para el otro lado, ajá, ahora está concentrada, para ella, para ella, todo es una coreografía, ella vive en una coreografía, ajá, eh, pa'l lado, eh, ay, esto sí es lo mío, esto sí es lo mío, uh, ready? uh, ay, pero bueno, yo creí que yo sabía bailar porque hacía así, ché, 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 ché. Gracias, vieja, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Que podamos empezar el día con energía, bailando y disfrutando. Vamos a irnos a una pausa y nosotros seguimos aquí bailando.